¿Me está oyendo? Sí, sí, sí. Entonces tienes que mirar aquí. Para poder ir moviendo la cámara. Vale, vale, sí, sí. Tu sitio no está ni ahí. Para ir tú tienes que mirar aquí. No por los ojos. Aquí. Intenta cogerlo. ¿Quieres que lo haga? Claro, tú estás ahí. ¡Sanquiendo mal! 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 Cuando a los niños estén haciendo pasar, muy buenas gracias por invitarlos. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre y su cargo? Hola, buenas tardes. Bien, yo soy Juan Carlos Segura y Cruz. Y en este momento regento la Bicicletaría de Relaciones Institucionales de Vox. He venido aquí como ciudadano catalán y español y también como miembro de Vox para dar un apoyo a estos valientes españoles que se están manifestando aquí porque vecinos de San Andrés, entre ellos porque están arcos, de que desde hace 104, 105 días, no recuerdo la cifra, desde el mes de octubre pasado, están cortando constantemente el tráfico a la energía meridiana, sobre todo no han ido por la tarde o moches, cuando la gente viene a hacer muchas horas de carretera cansada, con niños, con personas mayores, y tienen que estar parados aquí bastantes horas hasta que a estos señores les apetece, a los señores independentistas les apetece levantar los cortes de tráfico. ¿Por lo tanto, Vox existe el fin de este corte? Hombre, si en nuestra mano estuviera, evidentemente esto lo zanjaríamos en 24 horas. Lo que no puede ser es que la policía lleva aquí desde octubre con los independentistas, los motos de escuadra, y no han hecho absolutamente nada para evitar estos cortes de tráfico. Solamente se han limitado a sancionar, la guardia no era concretamente, a algún conductor que tocaba la bocina, que estaba harto de no poder circular con su vehículo. Hemos podido comprobar que mucha gente no se quiere acercar por miedo a que posiblemente a lo mejor separatistas les agredan o les insulten y les estaban apoyando, ha pasado gente que ha apoyado esta protesta constitucional. ¿Qué les diría a esta gente que no tenga miedo? Que esta gente que no tenga miedo, aunque sea reconocido que en este momento tenemos los independentistas unos cuantos metros ahí delante y estamos totalmente calzulados por motos de escuadra que te dejan entrar aquí, pero si entras aquí en este recinto a coordenar por ellos, luego lo tienes complicado para salir. Tienes que salir por un sitio específico que tal lo optimizan ellos. Con lo cual la policía lo que está desgenerando, en cierta forma, o boicoteando que esta manifestación no tenga más que toda la que podría tener. Muchas gracias. Un placer a vosotros. Mira, hola, yo sé. Hola. A tu lado me siento seguro, a tu lado no puedo ser yo. A tu lado me siento seguro, a tu lado no puedo ser yo. Sí, ahí está Maraikú. Qué fuerte, fíjese. Lo que no sé es cómo... Este mismo. Acerca que tiré sin brazo. ¡Cierto, chucha! ¡Cierto, chucha! Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Cierto, chucha! Buenas tardes. Bueno, ¿cuál es su nombre y su cargo? Sí, yo soy Javier Barrecoa, soy profesor y presidente de Somatemus. ¿Por qué ha venido hoy aquí a apoyar a estos constitucionalistas en la Meridiana? Porque es muy necesario dar a entender que el espacio público es de todos y que cuatro desgraciados de CDRs no pueden hacer dueña a la ciudad y estar destrozando un barrio como llevan ya más de 100 días, dejando a los vecinos totalmente sin recursos de movilidad. ¿Qué le parece que mucha gente no quiera meterse a apoyaros porque parece que tiene miedo y sin embargo os manda saludos, os hace ok? Bueno, es verdad que hay muchísima gente del barrio que apoya, pero tenemos justo enfrente toda una serie de grupos y grupúsculos que están buscando gente que simpatice con esa concentración para luego tener enfrentamientos con ellos. Y entonces siempre juegan a lo mismo, a atemorizar al barrio y a tomar el nombre del barrio en vano pensando que es suyo. Pero la gente de verdad, la gente de buena fe de toda la vida de este barrio está muy harta de estos cortes. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Juan Rivas. ¿Y eres vecino de...? No, yo no soy de Barcelona. ¿Pero por qué has venido de aquí a la Meridiana? Hombre, porque me parece injusto totalmente que les permitan más de 100 días cortar cada día a la Meridiana. Ellos piden permiso para concentrarse, no para cortarlas. Bueno, hoy lo podéis ver, ellos no tienen permiso, están paseando libremente, nosotros tenemos permiso, no nos dejan salir de aquí, nos han acorralado con las pulgoletas para que no se nos vea y así funciona Cataluña. Hemos podido comprobar que hay gente que los está apoyando desde fuera, desde dos lados. Es que no les dejan entrar. ¿Y qué te parece? Pues injusto, pero esto es Cataluña. Bienvenido a Cataluña. Al gobierno nació fascista de los lazis. Porque dejen de cortar la Meridiana. Que dejen de cortar la Meridiana. Que un día puedes hacer una concentración para no cortar el tráfico. Están jodiendo a sus vecinos, a sus propios vecinos. Aquí hay gente que vive por aquí, por los alrededores. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre y cuál es su cargo? Mi nombre es Alberto Pérez y aquí actúo como coordinador de la plataforma Catalanes por España. ¿Por qué habéis convocado de aquí en la Meridiana? Nosotros ahora es el acto número 7 que convocamos en Meridiana. Somos el grupo que hace unas manifestaciones en Meridiana saliendo de la sección de Sagrero. Entonces siempre paramos delante del Ipercor. El motivo de hacer el acto aquí es que cuando hacemos el acto en Meridiana, Ada Colau nos corta el tráfico en un sentido y en otro y nos desvía el tráfico de cinco calles. Entonces, en contraacto al acto que hace Ada Colau, hemos convocado el acto aquí. Que es donde viene todo el corte y aquí no nos pueden hacer ninguna contra excepto la que tenemos ahí. ¿Por qué no parece que los que van a gustar se pongan o sigan bocuchando a la Meridiana? A ver, ellos no me cortan la Meridiana. Hay un derecho, lo absurdo, lo absurdo de todo esto. Pero ellos alegan un derecho constitucional que tenemos todos los españoles de libre manifestación y concentración. Entonces ellos usan un derecho constitucional para protestar contra la Constitución. Es absurdo. Entonces ellos se aparan en ese derecho. Ellos hacen el corte con la colaboración de Ada Colau, porque hay noches que aquí son 30, 40 personas y cuentan la vía principal. Ada Colau colabora con ellos porque incluso antes de que ellos hagan el corte, la Guardia Urbana está cortando el tráfico en un sentido y en otro cuando aquí no hay nadie. Entonces todo el mundo tiene el derecho de manifestarse y de concentración. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros ahora estamos aquí concentrados. No estamos invadiendo la vía pública. Los coches pueden pasar perfectamente. ¿Por qué no hacen ellos lo mismo? Nosotros todo lo hacemos encima de la acera, ejerciendo nuestro derecho de manifestación y concentración. Pero no afectamos a la vía pública. Nosotros demostramos que se puede hacer porque ellos no lo hacen. ¿Y por qué se les permite cortar el tráfico? ¿Tú crees que si ahora nosotros nos pusiéramos aquí en Meridiana cortando el tráfico el obús, no nos acaban a hostias? Claro. ¿Por qué? Porque dirían que eso no es lo correcto. ¿Y qué exigen a las instituciones? Que corten... Ellos tienen el derecho de manifestarse, pero lo que ellos están haciendo, cortando cada noche meridiana durante más de 120 días, no es un derecho. Es un abuso de ese derecho. Y el abuso sí se puede cortar. Hay perfectamente que se puede decir que puede reivindicar su manifestación, pero encima de la acera, en la plaza donde estamos nosotros, sin necesidad de cortar una vía principal. y se la acuerdan con la colaboración de Ada Colau. Pues muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡Venga, banda libre! ¡Vayan pasando independentistas! ¿Cuántos han venido? ¡Venga, vamos! ¡Vaya, vamos! ¡No, no, no! ¡Venga! ¡A los españoles aquí como patitas metidos! ¡Y todos los demás! ¡Eso lo termina la policía! ¡Venga, la libertad y todos! ¡La República no es suspensiva! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Fuera de estos barrios! 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 ¡Vale, vamos a trabajar! ¡Aquí vamos a pedir! ¡Para pedir, para pedir! ¡Hay que dar! ¡Vale, vamos a ir para allá! Chicos, está la policía aquí, ¿eh? No, 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 para eso les pagamos. Está la policía. Si hay lío, tiene que ir la policía, señores. ¿Vosotros quedáis que te jiciáis, te páis a la cámara. Tranquilos, que la policía... ¡Cohente, cóñenme la policía aquí! ¡ Monje, se piden mucho! ¡Malores alargas! ¡Rodro, hey, domores! ¡Malores ¡Vamos por sentidos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a tener a nuestro amigo, mixto atesino, María Núñez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos niños inocentes! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Los pozos nos abren una de las salidas por la calle de atrás ¡Gracias! De allí, para sacarnos de la zona nos hacen por esa calle en dirección para allí ¿De acuerdo? ¡No! ¡No quiero protección! ¡Gracias! 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 No, 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 no... ¿Vale, señores? ¿Podemos avanzar, por favor? Tranquilo. ¡Gracias! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Unidad! 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 Las fachas de Barcelona Las radicales de Barcelona ¿Tenéis una foto de las radicales? Ahí estamos, este yo sé No, no sé qué pasa No, no sé qué pasa La que tarden ¿Qué pasa? Vamos por allá Déjalo ¡Nacho! 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 Zona Nacional, zona nacional, zona nacional. ¡Soy valentista sin condenuda! ¡Soy valentista sin condenuda! ¡Soy valentista sin condenuda! ¡Prepare la Sita, Sifia! ¡No tiene cierta fuerza y LGBTQAS! ¡Fue esta mierda, puro! ¡Fue esta mierda! ¡Fue esta mierda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!